Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, como me ven, está el video un poquito raro, pero quiero enseñarles algo y quiero preguntarles si quieren este tipo de contenido al canal. Resulta que estoy haciendo un proyecto de cómo transformar mi casa a domótica, digamos, para hacer una casa inteligente. En este caso me van mandando un montón de cosas, pero entre una cosa muy buena que tengo y les quiero mostrar a ustedes, es esto que tengo acá. Está, miren, miren lo que tengo en mi mano, bueno, recién llegado de lo que es Mercado Libre. Bueno, quiero enseñarles a todos ustedes más o menos de qué se trata. Es esto, este aparatito, es un interruptor inteligente que lo podremos manejar con Alexa o Google Chrome, digamos, el asistente de Google. Y bueno, es esta la cajita, miren, que me mandaron, es una llave de tres puntos que ustedes van a poder reemplazar en su casa. Miren, acá tengo uno, dos, tres puntos y está esta. Y les voy a enseñar cómo se maneja más o menos. Y bueno, si a ustedes les interesa este proyecto, lo sacaré y le haré ver cómo la instalación, cómo se vincula con la cuenta de Google para que lo puedan manejar por voz y todo eso. Viene en esta cajita muy compacto, como pueden ver, esto es un metal, o sea, es un vidrio. Adentro tiene metal, no sé si escuchan, es de vidrio. Y bueno, acá tendríamos los puntitos, miren, acá por ejemplo vamos a apagar la luz, apagamos la luz de la cocina, apagamos luz totales y aparece así de noche. Acá está la conexión de Wi-Fi y bueno, como pueden ver, se maneja tanto táctil como por voz. Miren, por ejemplo, voy a prender el de afuera. Vamos a ir hacia acá para que ustedes vean qué se está utilizando. Vamos a prender el asistente. Hey Google, prender el frente. Uy, justo se abrió esto. Vamos a cerrar. ¡Qué fail! Prender frente. Ahí está, como pueden ver. Ahí se encendió el frente. Ahí, apagar frente. De acuerdo, apagando el dispositivo frente. Y bueno, tengo la casa hecho un lío porque, bueno, recién vine de viaje, así que bueno, tenemos ahí. También tenemos acá, miren, este, apagar living. Claro, apagando el dispositivo living. Apagar cocina. Muy bien, apagando el dispositivo cocina. Encender cocina. Claro, encendiendo el dispositivo cocina. Y encender living. Muy bien, encendiendo el dispositivo living. Como pueden ver, yo todo eso lo puedo vincular con Google y lo puedo utilizar a distancia. También puedo entrar, digamos, acá, miren, no sé si ustedes van a ver. Voy a tocar acá, perdonen por que estoy grabando un poco mal. Puedo entrar al asistente de Google para que ustedes vean. Y acá tengo vinculado lo que es la cocina. Está encendida, también lo puedo apagar. El frente que está apagado, miren, si yo lo toco, tac, automáticamente se prende lo que es el frente. Miren que es la llave esta del frente. Acá lo vuelvo a tocar para que ustedes vean. Ahí está. Está muy bueno. Y como les dije, gente, es de una muy, muy, muy buena calidad. Vamos a tocar acá. Es de una muy buena calidad. Es de vidrio. Queda muy bonito. Yo en este caso estoy arreglando mi casa. Tengo que pintar todos estos detalles. Pero queda algo muy bonito. Algo muy delicado. Y es algo que no van a ver en todas las casas. Está bueno para que, bueno, le hagan ver a sus amigos, a su familia y todo. La verdad que está muy bueno. Estos colores se pueden invertir. Pueden ponerlo de colores. O pueden poner que cuando esté apagado se muestren apagado. Que no muestren las animaciones, el encendido y prendido. Está muy buena. Si ustedes quieren que haga un video del proyecto que estoy haciendo en mi casa. Solamente háganmelo saber en los comentarios. Y estaré trayéndole todo a la brevedad. Así que, bueno, gente. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, suscribirse y llenar el botón de like. Espero su comentario. Abajo los estoy leyendo. Nos vemos mañana. Chao.